No juré Sé tu militante y no soñé Convertirme en tu amante Lo que perdí no está No te veo en las veces No tengo lagrimas No miento mi tristeza No quiero seguir igual Sin timbollas esta noche Lo que pedí jamás Tus dedos en mis dedos No quiero consejos Conozco mi guitarra Yo no sé nada Sobre armonía Pero respeto tu teoría Sobre los dos Suéltame No tienes más confort Ay, pero Suéltame Que igual me duele Que igual golpea Si se oscurecen Cuando hay tristezas Mas cuando solo Nos quedan Fuerzas Para llorar Quiero seguir igual Sin timbollas esta noche Sin timbollas esta noche No te pedí jamás Tus dedos en mis dedos No quiero consejos Conozco mi guitarra Conozco mi guitarra Yo no sé nada Sobre armonía Pero respeto tu teoría Sobre los dos Suéltame, no tienes más como un corchón Ay, pero suéltame, que igual me duele Que igual me duele, si se endurecen Cuando hay tristezas, más cuando solo Nos quedan fuerzas para llorar Fuerzas para llorar Cuando hay tristezas, más cuando solo Solo nos quedan fuerzas para llorar El cielo, el cielo nos quedan Fuerzas para vivir Solo, solo nos quedan fuerzas para llorar Fuerzas para llorar Fuerzas para llorar Fuerzas para llorar Fuerzas para llorar